Hola, bueno, estoy aquí, pues estoy un poco nervioso porque ya tenemos a la gente grande de la familia. Hola, ¿cómo están? Yo soy una bebé. A ver, mira nada más como me le quedo viendo a la bebé. Como que es... como que estoy un poco nervioso. Le tengo miedo a la bebé. ¿Soy la bebé? ¿Qué es la bebé? ¿Qué es la bebé? A eso sí la voy a querer mucho. ¿Qué sos? ¿Qué es la bebé? ¿Qué es la bebé? ¿Soy la bebé? Gracias por ver el video. ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy Conchita! Me pusieron como el apellido de Luria, pero sí me gusta ese nombre porque está bien tierno. Tengo un beso y medio. Y aquí estoy con el Max. Estoy medio jugando con él, pero... Pero está loco. Bueno, aquí estoy pegando con... La conchita que hago de juguetón aquí, pues yo... Aquí me han pegado, miren cómo le hacen. Miren, miren, miren. Pero yo no me leo, ¿eh? Yo le dolero hoy. Tenemos que ajusticiarme a este bebé. A este señor. ¡Oh, oh, oh! Te aprovechas de mí, ¿eh? Nada más porque estás chiquita no te puedo hacer nada, pero... Eso fue caro, amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Que ya me quiero dormir. ¡Chao! 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 ¡Gracias!